Si te pido un beso, vén dámelo, no sé qué estás pensando Llevo tiempo intentándolo, con el viento espacitándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa vela está buscando a mi mamá Mi prueba es de mi boca para ver cómo te sabes Quiero que no quieras ver cuando por aquí te caes Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje No es el momento, después al aire Pasito a pasito, beso a besito Nos vamos bailando, contigo a poquito Cuento como hermesa, con esa despreza Yo creo que malicia con mi delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un propio cabeza Pero vamos traer